Malansky. Por Eric Roth. 1755. Leído. Por Víctor Hugo. La trama. Acto 1. La conexión en la pista de baile. George Foreman, conocido como El Americano, se encuentra con Elena en la pista de baile durante sus sesiones del Indie Hub del sábado por la noche. Sus rutinas de baile se convierten en una ocurrencia regular, llevando a una amistad platónica más profunda. Elena invita el americano a cenar para que conozca a su familia, marcando el comienzo de su conexión fuera de la pista de baile. Acto 2. Exploración culinaria y lazos familiares. El americano visita la casa de Elena para la cena del domingo, donde conoce a su familia, incluido su abuelo, el señor Malansky. La reunión implica exploración culinaria, con conversaciones que giran en torno a sus vidas. Se revela que la familia Malansky tiene raíces húngaras, y ha enfrentado tragedias, con el señor Malansky asumiendo la responsabilidad de criar a sus nietos después de la muerte de su hijo y nuera. Acto 3. Revelación de oscuros secretos y resolución. A medida que el americano continúa visitando, la historia da un giro oscuro, con la llegada de Milano. Una figura del pasado del señor Malansky en busca de venganza. La tensión aumenta cuando Milano revela las consecuencias de la información proporcionada por el señor Malansky en su juventud, que llevó a muertes y parálisis. La narrativa explora el karma y las consecuencias. Con un momento crucial cuando se revela que el nieto de Milano, Roberto, está enamorado de Elena. El americano interviene, disipando la tensión y enfatizando la necesidad de resolución y destino. La historia concluye con la liberación de la energía acumulada, la reconciliación entre Milano y Malansky. Y la boda de Elena y Roberto, llevando la paz a sus destinos entrelazados. Malansky. Por Eric Roth. 1755. Leído. Por Víctor Hugo.